Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En esta ocasión hemos seleccionado un reportaje sobre el ritual del gualagayo de la comunidad garífona nicaragüense. Daniel Fleico La Alegría viajó hasta Orinoco en la costa caribe, una población descendiente de esclavos africanos para conocer sobre el gualagayo, un rito ancestral de la curación de enfermos que fue filmado por primera vez en Nicaragua en 1987. El equipo de esta semana fue invitado en el año 2002 para documentar esta tradición muy poco conocida que se celebra de forma esporádica. Conozca más sobre la cultura del caribe de nuestro país con este trabajo periodístico producido y publicado por primera vez hace 18 años. En la costa del caribe de Nicaragua, a unos 500 kilómetros de Managua, viajando por tierra, río y lagos, se encuentra en la comunidad garífona de Orinoco. La única forma de llegar a Orinoco es navegando desde Bluefish. En un bote de motor toma unas 3 horas y a vela, quizás un día entero. Aquí habitan unos 2000 garífonos, una de las etnias más desconocidas de Nicaragua. Los garífonos son descendientes directos de esclavos africanos. Hace 3 siglos se afincaron en la isla de San Vicente en el Caribe como hombres libres. De allí fueron expulsados por los ingleses a Belice y Honduras, donde se establecieron y se multiplicaron. Se calcula que la población garífona en Honduras y Belice es de unos 90.000 habitantes. En Nicaragua hay tan solo unos 3000. Con el paso del tiempo, los garífonos adoptaron el inglés criollo como su lengua, pero nunca perdieron su identidad y conservan muchas de las costumbres africanas. A nuestra costa, los garífonos llegaron a finales del siglo XIX como trabajadores de las bananeras. En 1902, John Zambola fundó la comunidad de Orinoco. Orinoco es aproximadamente 90 años desde que fue encontrado por John Zambola, un garífona que llegó de Honduras, Sangrela, a la costa atlántica de Nicaragua, sufriendo para una nueva vida, una mejor vida. Él murió y vivió aquí. Pero sus hijos y hijos han permanecido. Y tenemos grandes esperanzas de que estén dividiendo a la gente en esta comunidad garífona mañana. Hasta la campaña de alfabetización en 1980, el mundo de los garífonos era bastante desconocido en Nicaragua. Solamente algunos antropólogos y los conocedores de la costa sabían su existencia y de su costumbre. A diferencia de los misquitos y zumos o mayagnas, la revolución sandinista no reconoció al garífona o al rama como lenguas oficiales. Sin embargo, en los festivales de mayo ya, la gente empezó a identificar los garífonos y a diferenciarlos de los criollos costeños. Una de las tradiciones que perdura con más fuerza entre los garífonos es el Dugu, o mejor conocido como el gualagayo. En 1987, el colectivo de la televisión de Bluefields filmó por primera vez el rito del gualagayo. Desde entonces, solo se ha celebrado uno más hace dos años. Por eso, cuando los garífonos invitaron al equipo de esta semana a filmar nuevamente el gualagayo a principios de este año, no vacilamos en acudir. Muchos temen que este podría ser la última vez que se celebre esta milenaria tradición. El ritual del Dugu tiene algunas similitudes con el catolicismo. Así como los católicos invocan a los santos para interceder ante Dios, los garífonos invocan a sus ancestros. Guardando las distancias, el ritual del Dugu tiene similitudes con el catolicismo. Así nos lo expresa el padre Joel Brown. Mi paroquia incluye la comunidad de Orinoco, Corn Island y todo lo que es la cuenca aquí de la laguna. Yo visito aquí una vez al mes. Y nosotros como la Iglesia Católica sentimos la obligación de darle legitimidad, de darle sentido a lo que este pueblo tiene como su creencia. Entonces, la similitud entre el gualagayo y el rito de la curación de los enfermos. En la Iglesia Católica tenemos el rito de la curación de los enfermos. En la cultura garífona le dicen gualagayo. Otra similitud, en la Iglesia Católica hablamos de los santos. En la cultura garífona se habla de los ancestros. El que pide por los garífonos para que se hace este rito de curación son los ancestros que piden. Entonces, ellos tienen su sacerdote también, sukhya. ¿Verdad? Y el sacerdote es la persona que diría el rito. A través del sukhya, los ancestros cumplen sus deseos para sus descendientes. La Iglesia Católica 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 porque el único lugar para que pueda ser curado es dentro de esa ceremonia. Así que tengo que hacer mi parte para que las cosas puedan ser bien. En cualquier cosa de Bouye, sueñar y decirte que tienes que hacerlo. Cuando una persona invoca un hualagayo, primero tiene que ir donde la Bouye o Sukiya, una especie de médico natural que representa la autoridad espiritual de la comunidad. Marciana Zambola es la Bouye de Orinoco. A ella le toca dirigir este ritual lleno de colorido. Por medio de sus sueños, la Bouye se pone en contacto con los ancestros y estos le piden ofrendas al enfermo que invoca el hualagayo. La petición favorita es el sacrificio de animales. El hualagayo empieza un viernes por la mañana y termina el domingo a mediodía. En el hualagayo existen reglas bastante estrictas. Uno puede beber del ron especial que preparan para esta ceremonia si participa en el baile, pero es prohibido llegar tomado a bailar. Los no creyentes pueden traer mala suerte a los enfermos, así que solo los creyentes pueden permanecer en el rito, bailando y bebiendo hasta la entrada de la noche. La gente lleva ofrendas a la Bouye en señal de respeto a su autoridad y por ser el enlace vital con sus antepasados. El sacrificio de los animales empieza al mediodía. Los animales descuartizados son colocados en medio de la choza y se cuelgan las paredes. El baile continúa por horas. A medianoche se sacrifican las primeras gallinas. Al día siguiente, mientras unos bailan, otros preparan la comida por los ancestros. Todo el pueblo es atrapado por una actividad febrina. El rito de curación es como una enorme fiesta para todos los garífonos. Los animales suppose. El!" El cazaba. Mientras se prepara la comida, la gente toma un descanso bien merecido. A las 2 de la tarde se hace el put down, es la parte medular del ritual en la que se invoca a los ancestros para que intercedan ante su Dios y que se curen los enfermos. El siguiente paso es la repartición de la comida. Una parte se la llevan a sus casas y la otra la entierran en la orilla de la laguna para alimentar a los ancestros. El domingo por la mañana ya termina el gualagallo con un desayuno de ron y con huevo batido. Los enfermos que pidieron la ceremonia se sienten mejor y parece que los ancestros han cumplido su parte del trato. Para la mayoría de los jóvenes garífonas, este fue su primer y quizás último gualagallo. Poco a poco, las tradiciones ancestrales van cediendo al paso de la modernidad. Sin embargo, estos jóvenes hacen todo lo que pueden por mantener viva su cultura. Algunos viajan a Belize y Honduras para aprender el idioma y renovar sus tradiciones. Francisco Zambola tuvo una recaída y murió unos meses después. Sin embargo, Miss Clarence se ha recuperado y se siente bien. No hay noticias de cuando se celebrará otro gualagallo en Orinoco. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nika para continuar apoyando el periodismo independiente.